Se llama Lola y tiene historia aunque más que historia sea un poema Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas almas para las batallas El cara a cara que con ventaja muy bien libraba Le fue muy mal de mano en mano de boca en boca de cama en cama Como una muñeca que se desgasta se queda vieja y la pena arrastra Óyeme mi Lola mi tierna Lola muy triste vida escucha esta historia Pero que manera de caminar mira que soberbia en su mirar Óyeme mi Lola mi tierna Lola tu triste vida es tu triste historia Pero que manera de caminar mira que soberbia en su mirar Óyeme mi Lola mi tierna Lola tu triste vida es tu triste historia Fue mujer serena hasta en el instante de entregarse presta a sus amantes Es tiempo de llano Es tiempo de llano